Hola, ¿me escuchas ahora, Pep? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te oigo bien. Vale, no sé por qué me cambia siempre la configuración de audio, macho. Es una pasada. Ahora ya está culpa mía que... Te decía, este hombre no dice nada, pero soy yo que no me estás escuchando. ¿Has estado trasteando con eso del PLC o que querías conectar...? Sí, he estado mirando con lo del KNX. Que viene a ser lo mismo que hay que hacer con el PLC. Ok. Y te enseño aquí ahora. Vale. ¿Y qué es esto? Enséñame como si fuera un niño pequeño porque no sé qué estoy viendo. O sea, no tengo ni idea. Bueno, esto ahora, esto básicamente son lo que son los pulsadores que tienen que ir al dashboard. Ok. Y estos son como para que comunique. Porque esto viene a ser lo que comunica esto con el KNX, con el sistema este. Lo que comunica... No te entiendo muy bien. O sea, a ver, ¿tenemos alguna parte física? O sea, ¿tenemos algún PLC, alguna cosa física? No, no, no. Todo es simulado, todo. Todo es simulado. Vale. Ok. Partiendo por ahí, ¿qué conecta qué con qué? A ver, explícame otra vez. Mira, te explico. Esto es lo que vendría a ser el pulsador. Vale. O el switch. Sí, el botón. Vale. Ok. Para poder actuar. Ese lo pillo, sí. Y luego, esto de aquí, sería, esto sería como decir a dónde tiene que ir dirigido. Vale. Ok. Hacia dónde tiene que ir dirigido en el programa del KNX este. Vale, vale, vale. Por ejemplo, este tiene que ir dirigido a esta dirección. De esta IP, que bueno, esta IP es de prueba, pero en caso real pondrían la IP de lo que sería el gateway de este. Vale. Ok. Y esto sería así, luego, esto iría así, esto sería punto de luz de la mesa cocina, punto de luz cocina, punto de luz baño, espejo. Ok. Esto sería regulación de las habitaciones, que aquí aún le tengo que meter el grupo, que todo es ficticio también. El grupo en sí del KNX está hecho, pero eso es cosas que no... Ya. Que simplemente es hacer el programa. Ya, ya, sí, sí. Y luego aquí esto sería, que aún no lo tengo puesto, que tengo el programa, pero aún no he puesto las direcciones aquí. Solo es poner direcciones como, por decir, 1 barra... Barra... Barra 3, barra 4. Un ejemplo. Barra 4, que fuera una dirección del KNX. ¿Y por qué está conectado en ambos lados? No entiendo. Porque esto es para, como decir, que este bloque te da una respuesta de que el punto de luz de la mesa cocina está encendido y le da como respuesta al pulsador. Ah, vale. Ok. Es que, bueno, en KNX se le llama... Es como mantener el estado, ¿no? De saber en todo momento si el pulsador, en qué estado está, ¿no? Si está activo. Informar al pulsador o al dashboard en qué estado se encuentra la luz. Ajá, interesante. Vale. Porque nosotros en el KNX hacemos un grupo que es de feedback, que es donde el actuador o la luz, por así decirlo, te informa a todos los pulsadores en qué estado se encuentra. Vale. Porque eso es para que no pase, por ejemplo, que tú le das a un pulsador, lo enciendes y luego le das a otro y el otro se piensa que tiene que encender y le da a encender otra vez y no hace nada. Vale, vale. Ok. Para que sepa que tiene que apagar. Ok, entendido. Vale. Y lo que habíamos hablado con el profesor también era de estos pulsadores en el dashboard poner una página que sea, por ejemplo, control e iluminación. Vale, o por zonas a lo mejor o... Sí, por zonas o por iluminación o por apartados. Eso va a criterio libre también. Vale. Y esto funciona así. Luego tengo aquí esto, que aún no lo tengo, pero es básicamente una entrada y una salida. Esto es esto de aquí. Y otro... Lo que tengo, tengo el programa, lo tengo pasado en lo que es este PLC. Esto es el PLC del otro día, ¿qué te decía? Sí. Es este. El S7. Y bueno, tengo que ponerle un dashboard de estos, el switch. Vendría a ser lo mismo, que querría que este se viera en el dashboard. Vale, sin problema. Ok. Y aquí también, digamos aquí, de hacer esto... Si es solo mostrarlo, si es trastear temas de dashboards, no hay ninguna. Vale. Aquí tengo esto. A ver, que veo que ya tienes algo hecho. Y aquí el profesor me enseñó... Sí. Que ahora, si te digo la verdad, no me acuerdo. Para cambiar, ¿vesiste luego que sale la nube con una cruz y luego verde? Veo que sale una nube tachada, así en rojo, y luego veo una nube verde. Sí. ¿Qué pasa con la nube? Esto es para no poner, es decir, que el mismo switch, por así decirlo, te diga si está encendido o apagado, poniéndole un iconito. O sea, ¿te refieres que cuando cambia el estado del switch, cambies su icono? Lo pongo aquí, ya. Vale. Pero eso ya debería pasar con el switch que tienes, o sea, con ese... Sí, sí, ya. El que tienes... Es decir, si pone esto, ya me lo pone. Vale. Sí. Lo que era que esto, que cuando... Que me cambie el icono, que no me salga el switch este así, ¿sabes? Ah, te refieres que no salga el switch por defecto, sino que salga otro icono. Sí, sí, sí. Vale, pues habría que investigarlo. Yo eso no lo he hecho nunca, siempre he usado los de por defecto, pero es interesante, es una actitud interesante, lo podemos mirar. Sí, porque sé que lo hicimos de algo por... Es que, si te digo la verdad, no me acuerdo. ¿Tiene pinta de ser alguna configuración del propio dashboard? Creo que es de por aquí o... Sí, aquí era. Aquí tienes un custom icon, si te fijas en icon, tienes custom, y pone que cuando haces on, te ponga el icono de cloud, ¿lo ves? Que pone justo ahí, pone cloud, y te dice que para el off es cloud off, que será el de color red, ¿ves? Entonces, pues con algo así podríamos hacerlo. Simplemente hay que mirar. Creo que no por aquí. No creo. Eso es otra cosa. No, tienes que mirar qué lista de iconos es lo que está aceptando esto, que me parece que hay una lista oficial, serán los de material design o alguno de estos, algo así, o los iconos de Google o alguna historia de estas usan. Sí, sé que era uno de estos iconos del mismo uno de red, creo, si no voy mal. Sí, o igual algo así. Entonces tenemos que dar con la lista de iconos y con su nombre y decimos, vale, pues mira, cuando se encienda ponemos en el on fulanito, y cuando se apague, pepito, y ya está. Sí, sí. Eso es lo de menos, sí. Lo del icono es, lo podemos hacer, simplemente, la única dificultad que tiene es encontrar el nombre de todos los iconos disponibles y decidirte por uno de ellos que quieras. Claro, claro. No sé si es alguna bombilla, si es iluminación o... Sí, algo así que haya por ahí. Sí, seguro que encontrarás. Y luego aquí, también, de hacer las páginas, que aquí antes me salía un desplegable, que me acuerdo que lo hicimos, y lo he probado y no había manera que lo encontrara. Vale, o sea, ¿te refieres para separar qué? Por ejemplo, ¿para separar iluminación de control de otra cosa? Sí, sí, sí. O para separar zonas, o... Vale. Sí. Por ejemplo, aquí que me salga home, aquí un desplegable donde me salga, yo qué sé, iluminación, clima... Sí, normalmente es porque iluminación se suele... ¿Cómo se dice? Se suele encoger, se suele... Lo llaman minimizar, ¿no? Y debajo, pues, te aparecerían el resto. Eso es cuestión de ir mirando cómo funciona el propio dashboard. Y lo podemos hacer, por ejemplo, lo puedo hacer yo de ejemplo. Lo hacemos juntos en mi... Te comparto de pantalla y lo hacemos. Y luego, una vez lo tengamos hecho y sepamos cómo, lo haces tú, me compartes tu pantalla y te voy guiando para adaptar tu código a eso, ¿vale? Y arreglarlo. Entonces, eso no hay problema. O sea, me has dicho, categorías en el menú, me lo voy apuntando. ¿Categorías en el menú? Porque esta paleta tú la tienes, ¿no? Esta de dashboard. Bueno, sí, esa sí la tengo, me la instalé el otro día, sí. Me has dicho, iconos custom, ¿vale? ¿Qué más quieres hacer en el dashboard? Sí, lo de las páginas. Páginas, páginas. Bueno, el desplegable, es que no sé cómo es. El desplegable, sí. Bueno, yo lo he llamado categorías, ¿vale? Vale, pues eso, lo de los iconos y algo más de momento. Y bueno, poder personalizar un poco las páginas y... Ver qué opciones tenemos de personalización. Te digo que allí yo siempre he usado lo que hay por defecto porque he ido a lo práctico. O sea, yo iba por la funcionalidad y lo bonito me daba más igual. Entonces ahí un poco tendremos que indagar los dos a ver qué encontramos. Personalizar. A lo mejor poner colores o... Aunque sea... Porque no sé si se puede poner fondos o cosas así. Supongo que sí, pero no. Ya tengo que nunca trasteado eso. Vale, pues vamos a lo más funcional primero, si quieres. Las categorías y los iconos. Vale. Funcional. Dentro de los funcionales también es cosa de personalización, pero bueno. Y... Ah, sí, aquí también tengo otras cosas. A ver, cuéntame. Ahora lo he visto aquí. Donde conecté también Alexa. Anda. Eso es interesante. Lo hicimos en clase porque en clase había una Alexa. Sí. Y los compañeros... Sí. Pues lo hicieron y tal. Porque nosotros, bueno, yo voy a clase dos días por semana. Porque hago el dual y esto, que es como que vas tres días al trabajo y dos a... Claro, sí. Pues los que están allí, pues han hecho la cuenta de Alexa y todo esto. Ajá. Y el otro día, pues me conecté a la Alexa y probamos esto. Y la verdad que va bien, ¿eh? Sí. Sí. O sea, que no llegaste tú a... Simplemente te pusiste el nodo y te dijeron, esto es lo que... Abre un momento algún nodo de esto, a ver qué configuración tiene, por curiosidad. O sea, esto será... Esto es la cuenta. Bajar persiana. Auto acknowledge. Y esto es lo que ellos han hecho. Aquí hay cosas que han hecho ellos. Y luego, lo que es hacerme la cuenta y todo esto, no lo hice. Claro, claro. Yo lo que simplemente fue meter en la cuenta y luego no sé dónde más me metí y... Sí, la que configuraría es lo que te darían de la cuenta, la API o la clave de lo que sea y tal. Y con eso vas ya dando las horas directamente vinculado tu programa. Pues está muy bien, está muy bien. Esto ya veo que lo tienes hecho. A mí la verdad es que no me dio tiempo a mirarme el vídeo ese que me pasaste de... Pero me lo voy a mirar porque yo tengo una Alexa en casa que no utilizo y la voy a usar para trastear. Y la pondré, aunque sea con una luz o algo, le diré, enciende luz, apaga luz o algo así. Sí, sí. Por ver un poco cómo va. Porque tengo entendido que hay que configurar unas skills o no sé qué, algo así de Alexa. Sí, sí. Que no es simplemente poner... O sea, sí, te pones los credenciales, la cuenta y tal, pero tienes que hacer ciertas cosas para que sepa el bicho qué señal tiene que dar dónde y tal. Claro. Eso es interesante. Eso algún día le echaré un ojo. Pero vamos, entiendo que entonces de Alexa nosotros no vamos a tocar a meternos con nada porque ya lo tienes configurado. Sí, sí. Alexa no. Mira, ya te digo. Lo que más nos vamos a meter es en el dashboard y luego en algunas cosas también de tipo switch y cosas de estas que yo iré haciendo y te iré diciendo a ver cómo está. Vale. Vale. Pues ok. Pues dime por dónde empezamos. ¿Quieres que miremos primero, por ejemplo, las categorías, lo de las páginas? ¿Qué decías? Vale, vale. Si quieres hacemos eso. ¿Qué páginas serían? ¿En cuántas dividimos? ¿Cuántas te gustaría tener? ¿Una que sea iluminación? Sí, una... Es solo para tener el concepto más que todo. Vale, vale. Y saber más o menos por dónde cogerlo. Vale, ok. Y tú ya luego te lo pones a tu manera. Sí, sí. Pues mira, pues si quieres entonces, si es eso, lo comparto yo y lo ves y luego lo intentamos hacer juntos en tu lado. Vale, vale. Entonces, más que nada porque yo también tengo que repasarlo, ¿vale? O sea, sí... Sí, sí, tranquilo. Porque voy a ir más rápido si lo veo aquí en mi local que si te tengo que guiar a ti con el retardo que tiene la transmisión y tal en el tuyo, ¿sabes? Más que nada por eso. Pero luego lo haremos juntos, así que no borrís. Vale. A ver. Compartir pantalla. Vamos a arrancar el Node-Dread. Y una pregunta. Esos nodos de KNX que pone que están connected, ¿eso en verdad a qué están conectados? ¿Tienes algún proceso corriendo? No, es que se ve que eso es para simularlo. La IP que sale por defecto, se ve que es como para poder simular los sistemas estos KNX. Pero no sé en qué sentido se simulan, porque se ve que es para que no le salga el error si no le ponen la IP del dispositivo. Bueno, luego lo repasamos porque no me termina que queda muy claro. Luego le echamos un ojo. A ver, entonces, por ejemplo, nosotros teníamos aquí, estoy repasando un poco, voy a ponerlo un clarito para que lo tengas. Dime si ves correctamente mi pantalla, si ves los flows, el Node-Dread, todo. Lo ves bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, vamos a repasar un poquito, a ver cómo sería hacer varias páginas de estas. Me parece que ya teníamos algo en el dashboard, si no me equivoco, teníamos esto. Teníamos el char de la cocina, ¿te acuerdas? Con los valores, sigue funcionando. Pero aquí en Home solamente teníamos esto, ¿no? Entonces, no sé, vamos a intentar ver qué opciones nos da. Toda la magia va por aquí, en esta cosa que te dice el layout, ¿vale? Aquí, en el layout, digamos que tú tienes, esto que pone Home es este Home de aquí. Este de aquí, ¿vale? Si tú cambias esa palabra por cualquier otra cosa, si le das un Edit, le dices Home, ponemos Casa, le das Updates, le das Deploy, le vas aquí, esto habrá cambiado, ¿vale? Entonces, yo así es como me guío muchas veces, si no sé exactamente por dónde puede caer eso, pues me lo miro, ¿no? Entonces, aquí debajo teníamos Cocina, si te fijas aparece aquí, ¿vale? Y está como centrado en el medio. Pero pongamos que queremos añadir algo más, aparte de la cocina, queremos añadir, no sé, una nueva tab. Esto, una nueva tab es esto, ¿vale? Es una nueva tab, para que veas un poco lo que es, ¿vale? Para que funcione le tenemos que asignar algo, le tenemos que asignar alguna cosa, un nuevo grupo, y le tengo que dar un nombre, Edit, y me parece que no tengo más grupos aquí. Es que con esto hace tiempo que no trasteo. Vale, solo tengo un grupo definido, entonces no puedo asignarlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar añadir, vamos a intentar editar esto, a ver qué tenemos aquí, tenemos esto, tenemos que tener el icono de Dashboard, el estado, menú de navegación, y esto de aquí me parece que es un grupo. Si tú le das Group, o sea, si le das en el icono este de Grupo, digamos, se te añade después de Cocina, se te añade otro. Imagínate que dices, pues el Grupo 2 será Grupo Salón, voy a llamarlo Cocina, vamos a llamarlo Salón, Update. Y si ahora le doy Deploy, lo que pasa es que este tío no me gusta aquí, voy a ver si lo puedo eliminar, Enable, Delete, aquí está. Vale, si ahora le doy Deploy debería tener, en teoría, Cocina y Salón, aquí. Vamos a ver si refrescamos, no. Vale, si no aparece nada, suele ser, porque si te fijas, cuando tú desplegas esto, ves que debajo no me sale nada, al contrario que en Cocina me sale el Chart, en Salón no me sale nada. Ah, porque no hay nada metido, puede ser. ¿El qué? Porque no hay ningún, no hay nada. No hay nada debajo de eso. Entonces, tenemos que averiguar de qué manera podemos añadir algo debajo del, vamos a hacer una cosa, voy a hacer una prueba, voy a coger este Flow 3 y lo voy a duplicar, ¿vale? Lo voy a meter en el Flow 5, lo voy a meter. Y a este tío lo voy a llamar Salón Test, aunque sea el mismo Chart, ¿vale? Lo voy a meter allí para ver si lo podemos meter aquí. Voy a ir al Salón, le voy a dar Edit y a ver cómo podemos hacer para decirle que este Chart de aquí, mira, este Chart que acabo de poner para Salón Test es el mismo Flow que el de Cocina, ¿vale? Funciona igual, ¿vale? Solamente que si tú lo abres, si te fijas, cuando tú abres un Chart, te dice a qué grupo quieres que pertenezca este tío. Y ves que aquí tenemos que pertenece a Casa, Cocina. Pues nosotros, como ya hemos creado el de Salón, lo podríamos meter en Casa, Salón, ¿vale? Y si ahora le doy Done y le doy Deploy, ahora sí que si te fijas, aquí cuando despliego Salón ves que tengo el Chart debajo, igual que tenía en Cocina. Pues ahora sí que seguramente aquí me salga, ¿ves? Ya aparece, ¿vale? Entonces antes no nos salía porque no tenía nada asignado, pero ahora ya tenemos, digamos que para que sean, visualmente se muestre algo, tiene que tener algún tipo de Widget, que es como llaman a estos cacharros, ¿vale? Algún Widget, en este caso el Chart, para que se muestre, ¿no? Entonces tenemos una casa con la cocina y el salón, pero nosotros no queremos esto, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que debajo de casa, o aquí por lo menos, esto sea desplegable, que podamos cambiarnos entre ellos, ¿verdad? Que podamos tener distintas, distintas opciones, claro. Entonces eso ya tenemos que dar una vuelta a ver cómo se hace, porque así de cabeza, te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo, pero lo averiguaremos, ¿vale? Entonces por lo pronto tenemos estas dos cosas, tenemos que podemos mostrar distintos Widgets en el mismo, en el mismo root, digamos, en casa, pero creo que hay otra manera, a ver si voy al layout aquí, ¿vale? Si te fijas en el layout, esto es como de forma visual decir cómo quieres ubicar esta información, ¿no? Los charts, en este caso, aquí a la izquierda no saldrá cocina y aquí a la derecha no saldrá salón. Pero esto no es lo que queremos. Vamos a ver qué pasa si le doy a New Tab. Si te fijas, si le doy a New Tab, ves que me aparece un icono distinto, ves que esto es como un cuadradito con dos cuadraditos dentro y sin embargo los grupos son como una malla, así como una tabla, ¿lo ves? Por lo tanto, esto tiene pinta de ser parecido al de casa, ¿vale? Es otro tab, otra pestaña, ¿no? Vamos a poner que en vez de casa, a lo mejor casa es muy genérico, pero vamos a poner que esto es segunda casa o algo así, o lo llamamos diferente como veamos. Vamos a llamarlo casa 2. Le doy update. Vamos a ver qué pasa si le damos un deploy sin que haya nada debajo. Es que no tiene ningún grupo. ¿Cómo le llaman esto? Por hablar con propiedad. Esto se llaman grupos, lo que hay debajo se llaman grupos y esto que hay arriba, que los casa, son pestañas, ¿vale? Entonces, como puedes ver, la segunda casa no tiene ningún grupo debajo. Vamos a ver qué pasa. Aparece algo aquí. Voy a refrescar. Veo que no aparece nada, solo me sale casa. Vamos a ver si añadimos un grupo debajo. Pongamos que... Me creo... Ah, claro. Puede ser que tenga que tener algo dentro. Claro, claro. Eso mismo es lo que vamos a hacer, ¿vale? La misma estrategia que seguimos antes, el de salón test, lo voy a poner en este flow y lo voy a llamar casa 2 test. ¿Vale? Y aquí, si te fijas, vamos a abrir el chart. Y aquí... Ajá. Curioso. Veo que solo me sale el de cocina, salón, pero el de casa, no el de casa 2, si te fijas, ¿vale? Y aquí dice Add New Dashboard Group. Vamos a ver qué nos sale aquí con Add New Dashboard Group. Fíjate. Si le das a Add New Dashboard Group, te sale casa 2. Vamos a darle casa 2. Y a ver qué... Vamos a ponerle aquí casa... Casa 2. ¿Ves esta opción que dice Allow Group to be Collapsed? ¿Ves esto? Sí. Esto quiere decir que permite que se minimice o se maximice. De momento no la voy a tocar porque por defecto viene desactivada, pero luego la activamos para que veas cómo funciona, ¿vale? Fíjate, ahora ya me sale casa 2 aquí, ¿vale? Así que le voy a dar deploy. Aquí deberíamos tener debajo este que pone casa 2, test casa 2, ¿vale? Y ahora si vamos aquí... Aquí deberíamos ya... ¿Ves que nos aparecen tres rayitas para que vayamos cambiando entre ellas? ¿Vale? Ahí está. Eso es. Entonces ahora podríamos cambiar entre el de casa, que son estos dos que teníamos, y si lo despliego, el de casa 2, que es el que me he inventado yo, que es un copia-pega de los otros, para la casa 2. Por lo tanto, es muy fácil. Simplemente es cuestión de añadir aquí tantas tabs como categorías tú quieras. No sé cuántas querías, cuántas tenías, pero añadimos tantas como sean y simplemente cambiaremos entre ellas sin ningún tipo de problema. Vamos cambiando así y así, ¿vale? Y aquí tú puedes poner todo lo complejo que quieras. Puedes poner tantos widgets como quieras o tantos switches como quieras y en cada una puedes poner tantos switches como quieras, ¿vale? Vale, vale. Entonces esto sería en cuanto a los tabs estos. En cuanto a los iconos, vamos a echarle un vistazo rápido ya que estamos aquí con el tema y luego ya lo hacemos en tu lado, ¿vale? Y lo vemos también. Vamos a ver, por ejemplo, este icono de, bueno, me tendría que poner un, lo diré, lo diré, lo diré, un button, ¿no? Es button, no, es switch, lo que tú te has puesto. Switch. Lo voy a poner en casa 2 test. Me voy a poner un switch. Le voy a decir que va a estar en casa 2. Medida automática. Tal, 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 tal. Icon. ¿Ves que pone default? Vale. Nosotros vamos a dar custom. Aquí tienes un animate, que esto seguramente haga alguna animación bonita. Y aquí la cosa es cómo sabemos qué iconos son. Esto es la, acuérdate, la mejor manera de saberlo, si la documentación está bien hecha y el nodo está bien, es que vayas a esta cosa, a la documentación. Le des a done y te vayas al librito, ¿vale? Pinches en switch y aquí te vayas a esto. Dice on-off field can be either material design icon. ¿Te acuerdas lo que dije antes? Que seguramente usen los de material design de Google o alguno de estos. Ah, claro. Esto es como un estándar, ¿vale? Yo no soy ningún entendido de front-end ni de personalización, pero sé que son como set de iconos como muy estándar. Que a lo mejor usa Android o, ¿sabes? Gente que, o sea, que tienen estandarizado ese tipo de iconos. Y todos los iconos son muy bonitos y tienen el mismo estilo y no desentonan, ¿sabes? O sea, entonces, ya ves que esto es un enlace. Y tienes otro que es muy famoso, que es font awesome icons, que es que también utiliza, es como una fuente de iconos infinita. Que, bueno, infinita no, pero tiene muchísimos, ¿vale? Y hay otro que es weather icon, que será, tiene pintada iconos del tiempo, ¿no? A mí me gusta usar muchísimo este, de font awesome icon, y te dice que on, off, puede ser material design, por ejemplo, podrías poner check o close, o si es font awesome, fíjate que pone esto al principio. ¿Ves que pone FA guión de font awesome, ¿vale? De su propio nombre, guión, el nombre del icono, por ejemplo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, pongamos que, por ejemplo, vale, aquí tienes mogollón de iconos, pero mogollón, ¿vale? O sea, tienes nuevos iconos, todos los iconos, por tipo, por direcciones, por, bueno, tienes muchísimos, ¿vale? O sea, como puedes ver, hay una barbaridad. Son gratuitos y se ven muy bien generalmente, ¿vale? Vamos a usar este, el del termómetro cero, por ejemplo, ¿vale? ¿Ves que te dice FA para que uses el FA termómetro cero empty? Pues, en este caso, lo copiamos, ¿vale? Y lo ponemos en, ¿dónde hemos dicho que le íbamos a poner? Aquí, en el icon, custom, aquí en el on icon, le vamos a poner el empty, y no sé si hay uno que sea full, que es su contrario. Es este, ¿vale? Entonces, ya sé que es un icono tonto, pero da igual, es simplemente por ilustrar el ejemplo de cómo funciona, ¿vale? Entonces, ya está. Entonces, eso. Entonces, tú aquí, en empty, le podías poner, yo que sé, que sea blue, por ejemplo, y aquí, cuando sea full, que sea red o orange, ¿vale? Entonces, le das don a esto, le das deploy, volvemos a, aquí está nuestro icono, ¿vale? Del switch. Este se ve pequeñísimo, pero bueno, voy a hacer un zoom, ¿vale? Para que lo veas. ¿Lo estás viendo? ¿Lo ves aquí? Sí. Vale. Pues, esto es el icono del switch, ¿vale? Se cambia entre el azul y... Porque también se le puede quitar lo del switch, ¿no? Las letras. ¿El qué, perdón? Las letras que pone switch. Sí, esto está por defecto, pero imagínate, si voy a hacer un zoom más pequeño, porque amplié para que lo veas, si yo aquí digo interruptor, o directamente lo quiero quitar, no pondría nada, ¿vale? Entonces, si tú ves que pone interruptor, y aquí está el iconcito, lo ves, pero si quisieras quitarle esto, creo que se puede quitar, creo que lo puedes dejar vacío si quieres. Ah, vale, vale. Vamos a ver, efectivamente, ¿ves? Ha quitado el texto y me lo ha dejado aquí en medio. Y luego, para personalizarlo, voy allí donde estábamos antes, ¿no? ¿Para personalizar cuál de las cosas? Me refiero a ponerlo a la izquierda, a la derecha. Sí, siempre es sobre el cacharrillo que vas a usar. Imagínate, tú dices, ¿qué quiero personalizar de aquí? El chart no quiero personalizarlo, quiero personalizar este switch. Pues tienes que ir a... Pues ¿dónde tienes que ir? Tendrías que ir a casa 2, que está aquí, casa 2 test, y irías al widget, digamos, al nodo de switch. Y aquí dirías, pues, quiero que se llame interruptor. Ajá. ¿Vale? Y en optional tooltip dices casa 2. Eso es una cosa que... Esto es esto. Optional tooltip es cuando tú pasas por encima, si no dices nada, te sale un casa 2. ¿Lo ves? Vale, sí. A ver, mira. Si tú solamente pasas el ratón, pone casa 2. Aquí en medio. ¿Viste? Y si lo quitas, desaparece, ¿vale? Es como para que te dé una pista de si no te ha quedado claro. Si con esto te ha quedado claro ni con esto tampoco, que a la tercera que veas dónde estás ubicado. Claro, claro. Pero bueno, puedes poner lo que tú quieras. Entonces, más cositas. ¿Qué más cositas tenemos? Vamos a ver. ¿Qué más cositas hay por aquí? Que hay un montón de mandangas. A ver. Entonces tenemos el icono. Está animado. Lo puedes animar o desanimar. El animar es la animación esta que hace como que se da la vuelta. Es eso que viste. Luego, esto ya es temas de payload. ¿Qué quieres que se mande cuando se pulsa? Y poco más. Tendrías pocas más opciones. Lo que tendrías es opción de tamaño. Tienes la opción de auto, que te pone lo que quiere él. Y luego tienes la opción de ponerle tú un máximo de tamaño que quieras. Por ejemplo, si dices, pues quiero que ocupe 6 por 3. Vamos a ver cuánto es eso. 6 por 3 es, pues te ocupa mucho más ancho aquí. ¿Vale? Antes ocupaba mucho menos porque optimizaba y te pegaba el chart arriba al interruptor y el interruptor arriba a la casa 2. Pero como ahora estamos forzando la medida, pues pone esa. Si le ponemos auto, verás como vuelve todo a estar más compactado. ¿Lo ves? Está como más pegadito. Y eso poco más puedes hacer. Cada cosa tiene sus propias opciones de personalización. Su chart. El chart veo que tiene el suyo. Ves que el chart puede ser de distintos puntos. Bueno, a lo mejor en el chart no tienes icono. Por lo que veo aquí no veo icono. Veo label, veo tamaño y tal, pero no veo icono. Entonces cada cosa, pues las opciones que te den cada nodo, ¿no? Y no sé, ¿qué más me has dicho? A ver si podíamos cambiar el fondo. Ahí sí que me pillas totalmente en offside porque ahí no tengo ni puñetera idea de cómo se puede hacer eso. O sea, ahí me pillas totalmente, pero totalmente descolocado. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar unos palos de ciego a ver. Pero no prometo nada. Entonces yo, si fuera así a disparar así de disparo de intuición que digo yo, iría al dashboard y diría que está por aquí el tema. O sea, diría que está el tema por aquí. El theme este. El theme es el tema del... De tu... Del dashboard, ¿no? De todo. Si le das light, es light. Si le das dark y le das deploy, te fijarás que aquí esto está oscuro. Que es mucho más... Bonito de ver a mi gusto, pero este ya para gustos colores, ¿vale? O sea, ves que en vez de claro es negro, ¿vale? Ahora es fondo negro. ¿Y dónde era esto? Esto lo tienes aquí en... Te vas, de nuevo, te vas a dashboard, ¿vale? Y por defecto a ti te aparece el layout. Esta pestaña de aquí, ¿vale? Sí. Pero tienes otra que es site, que no tengo ni idea qué es. La verdad, si estoy sincero, creo que es cómo se ve el sitio y tal. Y esta última es theme, que es el tema, ¿vale? Y tú dices, por defecto te sale la de light, que es esta. Es el blanco. Sí, el blanco. Y luego tienes la opción oscura, en la que tú puedes decir, el color base, pues va a ser este. O a lo mejor imagínate que tú dices, yo quiero que el color base sea el azul oscuro este. Y pues mira, te lo pone como con un color azul oscuro, ¿vale? Y dices, bueno, esto es node red, pues le voy a poner que el color base sea un rojo. No sé si esto igual queda horrendo, pero no lo sé, ¿vale? Bueno, no queda tan mal. Pero bueno, y eso. Y eso es lo que puedes hacer. Pero ¿qué pasa? Hay una tercera opción que se llama custom, ¿vale? Si te fijas aquí en custom, tú te puedes hacer tu propio perfil con tus propios colores, ¿ves? Puedes poner un widget text y le dices que el widget sea así, que el colorcito sea así. Pero si te fijas, todo es color del background, del fondo, de tal, tal. Pero no veo una opción de que pongas una foto o que pongas lo que tú dices. No, es que quiero que me ponga la foto de mi jardín. Pues a lo mejor no puedes hacerlo, ¿sabes? Lo que pasa con estas herramientas con node red y demás, que están muy bien, porque son rápidas para prototipar, para hacer cosas rápidas sin saber mucha programación y tal. Pero luego, claro, estás limitado a lo que te permite el entorno hacer. No puedes hacer aquí el pino puente, ¿sabes? O sea, te tienes que limitar a lo que te deja, digamos, la propia herramienta, ¿no? Entonces, claro, frente a la programación clásica, donde tú te desarrollarías tu frontend, es decir, la página web que estás viendo y tal, donde muestro las cosas, te pondrías ahí que haga, pues que sea responsive, que sea no sé qué. Pues esto por defecto hace ciertas cosas, pero llega hasta allí. O sea, no puedes esplayarte ahí, ¿sabes? A lo loco. O sea, te vas a tener que limitar a colorearte el tema a lo que tú quieras. Te podrías poner aquí y dices, no, pues es que yo quiero negro, verde y, yo qué sé, gris, y que me ponga esto. Yo qué sé, si le doy deploy, a ver cómo se ve esto. ¿Ves? Se ve así. ¿Vale? Pero, por ejemplo, podrías cambiar que este azul se vea de otra forma o, yo qué sé, ¿sabes? Pero, que yo sepa, que yo sepa, de forma nativa no se puede poner eso. Ojalá, igual estoy equivocado, igual hay algún widget por aquí, pongamos, no sé. No sé, igual este template, por ejemplo, te permite hacer cosas. O, que te digo, yo esto es lo más que he tocado, ha sido el chart, el gouge lo he tocado, el form creo que lo he tocado un poquito, pero el form no creo que te permita poner fondo. No, no, no. Y, pues esto, date, pick, cortar, pero todos son como muy utilitarios. Tienen su funcionalidad. Este permite hacer un slider, este un número, este meter texto, esto, o sea, pero no, no puedes ponerte ahí fondos de lo que tú quieras, ¿vale? Claro, claro. Entonces, eso, eso es lo que, lo que me temía yo también. A lo mejor sí que se puede si, si, si investigas y haces virguerías, pero no sé hasta qué punto interesa eso. No creo que sea. No, no, a ver. De vida o muerte, o sea, yo creo que esto es más funcionalidad y, y luego, pues la, lo puedes personalizar, pues hasta el punto que te permite personalizar el, el propio. Yo, yo si no te importa, voy a ir con el tema dark, porque me gusta mucho, porque. Y se ve más profesional. Se ve más profesional y, aparte, protege más la vista, porque cuando estás muchas horas delante del ordenador, el, el tener un fondo oscuro, tus ojos al final lo agradecen. Por mucho que luego vienes aquí al Node-RED y está todo blanco. Esto sí que me parece feo, es el, 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 no sé si el, el propio Node-RED no tiene opción, me parece, de, si tú vas a Settings y vas aquí a Palette, esto nada, tienes la opción de cosas del teclado y en View no tienes opción de cambiar eso. Entonces, ¿yo qué hago muchas veces? Pues me pongo este plugin. Le digo, sí, pónmelo todo negro. ¿Sabes? Sí, sí. Y se me ve así, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque paso ocho horas diarias trasteando esto y si estoy con el blanco solamente, pues me dejo la vista. Entonces, es, por, por, por si te interesa algún día, el, el plugin es este, se llama Dark Reader, ¿vale? Y es para convertir páginas que no tienen la opción de temas oscuros o lo que sea, en, en, en oscuras. Aunque, como puedes ver, hay cosas extrañas, como por ejemplo, la barra de arriba sigue siendo blanco. Eso es algo que, claro, como esto lo hace de forma automática, que no está diseñado, no es para qué tal. Pero bueno, te saca del apuro, ¿sabes? Y, 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 y sirve, ¿no? Yo para las clases eso, suelo usar el, el blanco porque es poco rato, pero para, pero para el trabajo me pongo el negro porque si no me, me quedo, me quedo ciego. Sí. Entonces, eso, eso es lo que tenemos. Así que, ahora, dime. También te quería preguntar otra cosa. Adelante, hombre. Es más, sobre, sobre cómo sería el conectar Node-RED con, físicamente me refiero. Sí. Cómo sería, cuando tenga, cuando tenga todo hecho, todo el programa, lo que es el programa y tal. Sí. Poderlo, como implementar a una Raspberry, poder. Sí, sí, te cuento. En tema, sí, sí, poder, desde afuera, poderme comunicar con el programa y todo esto. Mira, Node-RED no deja de ser un proceso. O sea, en este caso, para que te hagas una idea, ups, un segundito, acoge la ventana que no es. Node-RED, en este caso, madre mía, tengo dos monitores y como tengo las resoluciones distintas, es un poco un cachondeo mover ventanas entre ellas. Pero bueno, da un segundo, ¿eh? Ya estoy. Vale. Entonces, Node-RED es un servidor, ¿vale? Es un servidor, por lo tanto, necesita correr en alguna máquina. Da igual dónde, pero tiene que correr en algún sitio. O sea, tú lo puedes correr en un ordenador, pero no es muy eficiente porque tendrías un ordenador 24x7 funcionando y, desde el punto de vista energético, tú que te dedicas a esto sabrás que es un gasto inútil porque gasta más el Windows que Node-RED, entonces no tiene mucho sentido. Pero por poder podrías, ¿vale? Imagina que tienes ahí un ordenador y decís, no, es que tengo un ordenador que mi suegro lo tiene 24x7 porque, yo qué sé, hace copia de seguridad allí o se baja películas o yo qué sé, lo que dice, ¿vale? Y no le importa que tenga un proceso más, ¿no? Ese proceso, para que esté corriendo en un ordenador, se lanza así. Simplemente abres el terminal, tú ya lo sabes, que se ejecutas aquí, escribes Node-RED y te lanza los flows y toda la pesca, ¿no? Mientras este proceso corra, esto funciona sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esto arrancará y correrá aquí. Cuando yo apague el ordenador, dejará de haber Node-RED. Por lo tanto, me quedo sin mi domótica, sin mis flows, sin nada activo, ¿vale? Entonces, tú me preguntabas, ¿cómo hago para...? ¿Dónde puedo ejecutar esto? Entiendo que para que sea eficiente, que no tengas ahí que estar pagando un montón de luz. Mi opinión, si vas a automatizar una solución, yo, personalmente, pondría una Raspberry. Pondría una Raspberry o cualquier cosa que sea compacta y consuma poco y no te importe tenerlo 24 por 7. La Raspberry es ideal porque Node-RED es bastante ligero, corre bien allí, siempre y cuando no hagas virguerías. O sea, me refiero que hay nodos que estén optimizados porque la Raspberry tiene una capacidad limitada, no es como un ordenador, y yo la utilizaría allí. Otra opción que tienes es usar un Docker. Docker es este tipo de programitas. Por ejemplo, mi Node-RED ahora mismo está alojado aquí en Docker. Déjame que te enseñe. Docker, de nuevo, es un proceso que corre en mi ordenador, que si yo apago el ordenador se ha ido al garete, ¿vale? Si yo ahora mismo digo Docker, párame en Node-RED, ¡pum! Le doy stop. Ya verás como aquí en breves me dirá, he perdido la conexión con Node-RED. Mira, si yo intento... Bueno, no voy ni a actualizarme, me voy a esperar a que me lo diga. Vamos, yo creo que ya se le doy a actualizar, me dirá que en Ana y tu tía, ¿ves? No se puede acceder al sitio web, ¿vale? Entonces, si le voy a dar play otra vez, arranca, me dice, ya lo he arrancado, ya está running, fíjate, ya me ha cargado. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué es lo guapo de esto? Lo guapo de esto es que esto de nuevo es muy óptimo. O sea, es una imagen pequeñita de Node-RED que guarda los flows aquí en local en mi ordenador y puede correr aquí. Pero lo guapo de esto es que si tienes un servidor, lo que decía antes, para hacer backups, para hacer cualquier tipo de cosa, los servidores suelen estar 24 por 7 encendidos porque son muy eficientes. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo un Synology, que es un servidor casero donde hago backups de mis fotos, backups de mi ordenador, de mis flows de Node-RED, de un montón de cosas, ¿no? Personales mías, pero además te permite tener este tipo de cosas. Yo podría tener ahí un container, un container de estos, se llaman contenedores, estas cosas, ¿vale? ¿Ves aquí que pone containers? Y esto no deja de ser como si fuera, imagínate, una Raspberry Pi dentro de ese servidor, ¿vale? Pero no es una Raspberry Pi, sino que es un proceso de Docker, ¿vale? Es un container. Pero yo creo que lo más bonito en este caso es con una Raspberry Pi y si no todo el mundo tiene servidores en casa, pero sí que una Raspberry Pi la puedes conseguir. Ahora se han subido a la parra con los precios porque hay mucha demanda y poca oferta de Raspberry Pi, son bastante caras. Pero cualquier versión antigua y tal, no tiene que ser la última y nada, te corre de sobra el Node-RED. No vas a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería, pondría una Raspberry Pi corriendo 24x7 enchufada al router, por cable, ¿vale? Por cable. ¿Por qué por cable? Pues porque la Wi-Fi a veces falla o lo que sea. Luego, la Raspberry Pi no sé si tiene Wi-Fi integrada según el modelo que sea. A lo mejor tienes que poner otra cosa y tal. Correría ahí mi Node-RED con mis flujos 24x7. Me da igual, una Raspberry Pi te gasta lo mismo que, menos que lo que carga tu móvil, o sea, muy poco. Sí, sí, gasta poco. Y lo tendría ahí 24x7. Y la forma de funcionar es, esa Raspberry Pi, como está en teoría en la misma red de casa, no va a tener problemas de acceder ni a los sensores, ni a los PLCs, ni a los interruptores, o sea, todo estará en la misma red local, no hay problema. El único problema que puedes tener, imagínate que dices, no, pero es que yo quiero acceder al Node-RED de la Raspberry Pi desde fuera de mi casa. Claro. Ahí es donde pasará lo que dijimos aquí. Voy a sacar el bueno de Paint, ¿vale? Y dibujo horrible en Paint, pero me encanta porque con lo horrible que queda, me parece que es precioso lo horrible que queda, pero es súper visual, ¿vale? Entonces, tú aquí tienes tu, esto es tu router, esto es tu Raspberry Pi, ¿vale? Y aquí tienes tus luces y tu domótica y no sé qué. La Raspberry Pi directamente se conecta con esta sin problema. El problema es que también se conecta con el router sin problema, pero este que es tu teléfono móvil, este de aquí alargado con esta pantalla así, tú quieres acceder a la Raspberry Pi, pero no puedes de forma directa. ¿Por qué? Pues porque aquí está Internet. Claro. Podrás acceder cuando estés en la misma red Wi-Fi, cuando estés aquí en tu casa, ¿vale? Con el móvil a través de la red Wi-Fi, esto va directo al router. Esto hace así, plom, plom, y va directo a la Raspberry Pi. Pero cuando estés fuera de tu casa, lo que tienes que hacer es lo que te comenté el otro día. Tienes que ver si tu router tiene un servicio que te vincule su IP, su dirección de IP, a una página web. Entonces tú tendrías www.pep.com, ¿vale? Entonces, esta IP que es 8572, me lo invento, apuntará siempre a esto, ¿vale? Estarán vinculadas. De forma que cuando tú dirás, esta siempre cambia, ¿vale? Hoy acaba en 2, mañana acaba en 5, pasado mañana cambia de aquí. O sea, siempre es... Y esto, no sé si lo sabes, pero lo puedes sacar de la siguiente forma. Tú pones aquí, what's my IP. ¿Has oído hablar de esta página alguna vez? No, si te digo la verdad, lo hacía con IP config, puede ser. También se puede, también, también. Pero esta es la IP pública, ¿vale? O sea, me dice que mi IP es esta, 85, tal, 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 y acaban 2, 2, 2, ¿vale? ¿Qué pasa? Si a mí se me va la luz, se me reinicia el router, cualquier cosa y tal, mi distribuidor de IP, que en este caso es Telefónica, me va a dar otra IP distinta. Y mañana será otra distinta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia de estos servicios que te he comentado con mi ejemplo profesional de Paint? Pues es que, por mucho que esto cambie, como este servicio se configura en tu router, cuando este tío se conecte a la red, dirá, irá al servicio y dirá, mira, señor, mira, son estos. Tienes estos. Este es uno de ellos. Se llama no IP, este es uno. Sí, lo hice el otro día, lo conseguí hacer, al final. Ah, joder, pues entonces no sé qué te estoy contando. Entonces, ¿por qué? Párame, si me enrollo aquí como una persiana, o sea... No, pero está, está interesante, está interesante, porque hay cosas que no sé y tal, y lo hice un poco tocando y probando, ¿me entiendes? Bueno, pues si lo conseguiste, pues ya está, apañado. Entonces, tienes, voy a ir más rápido, voy a ir más al lío, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este que es gratuito, te dice que es gratuito, pero dice que tienes que hacer una confirmación cada 30 días. Cada 30 días los tíos te mandan un correo y te dicen, oye, vas a seguir usándolo. Es muy tedioso, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque una vez que ya, ¿no? Para ellos no les merece la pena mantener ese servicio activo. Entonces, luego tienes precios más baratos por dos euros al mes y así, ¿no? Entonces, te dice que solo puedes tener un hostname, bla, bla, bla. Entonces, bueno, si ya lo has hecho, ya sabes que este tipo de servicios, ¿con cuál lo hiciste? ¿Con MyDinDNS o con este? Con este, con NoIP. Pues esto lo configurarías en tu router. Por esto lo configurarías aquí. Le pondrías tal. Y cada vez que este tío se conecta a internet, le dice a NoIP, le dice, oye, NoIP, que sepas que mi dirección vinculada a www.noippep.com es 8572. Y cada vez que cambie, lo sabrá. De forma que tú, con el móvil, vendrás aquí y le dirás, yo quiero acceder a esta, que siempre sé que es la misma. Entonces, esto, en verdad, estará vinculado a tu IP pública. En verdad, accederás a esto de aquí, o sea, a la IP en ese momento de tu router. Y lo único que hay que hacer aquí, lo único, 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 único que hay que hacer es dirigir los puertos, redirigir los puertos. Es la única manera que tiene esto, ¿vale? Lo de abrir el puerto, ¿no? Exacto. No solo abrirlo, sino redirigirlo. Te explico cómo va esto. Imagínate, Node-RED, si te fijas, trabaja en el localhost 1880. ¿Lo ves? Sí. Vale. Pues esto quiere decir lo siguiente. Si tú aquí tienes tu Raspberry Pi y tienes su IP 192.168, esta es la 1.99, ¿vale? Me lo invento. Esta es fija. Esto es una IP fija donde va a correr tu Node-RED. Tu Node-RED no va a ser localhost. Va a ser 192.168.1.99.1880, ¿vale? Esto es lo que va a ser tu Node-RED aquí. Lo que le tienes que decir al router es que cuando tú pones tu www.pepnoip.com, ¿vale? Le tendrás que dar alguna instrucción más o el puerto al que quieres acceder o algo así. Y tú le dices, esto es como todo, ¿vale? Esto es informática. Hay mil maneras de hacer las cosas. Seguro que tú lo has hecho distinto y también se puede, ¿vale? Entonces, no es la buena ni mucho menos una de ellas, ¿vale? Tú dirás, vale, yo quiero que cuando yo pongo aquí puerto 1880, ¿vale? Me lleve a mi Node-RED, porque yo sé que el 1880 es el de Node-RED, ¿vale? Entonces, tú aquí en el router le dirás, pues cuando me venga cualquier cosa de 0000, eso quiere decir, de cualquier dirección de internet, y su puerto que sea 1880, que me intenten atacar al 1880, me lo vas a redirigir aquí. A la izquierda. Y al puerto 1880. De forma que cuando tú mandas esta petición al 1880, llega el router, el router dice, hostia, me está llegando algo, pero no sé, me da igual de qué IP me está llegando, porque tu IP en este momento del teléfono será la que Dios quiera que sea, ¿vale? Pero esto es como un wildcard que llaman. No sé si se pone así o se pone distinto, pero el caso es que le puedes decir que cualquier cosa que me llegue de internet, que me ataque este puerto, el 1880, me vaya aquí, ¿vale? Y por lo tanto, directamente, cuando tú pongas esto, mágicamente, te aparecerá el notred de tu... Si está la cosa bien hecha, si está el port forwarding y toda la pesca bien hecha, te aparecerá tu notred. Y de esa forma podrás conectarte desde tu teléfono, pues bien sea a notred, bien sea a cualquier otra cosa. Y lo guapo de esto es que solamente has abierto ese puerto, y siempre que ataque a alguien ahí te llevará tu notred, que si lo tienes bien hecho lo tendrás securizado. No sé si lo sabes, pero no te puedes poner contraseña, bla, bla, bla. Porque imagínate que te entra un chino, con todo respeto a los chinos, porque son los putos amos del mundo, pero imagínate que hay un bot o lo que sea que tienen robots que escanean las redes y tal y detectan puertos abiertos, y dices, hostia, este tío tiene el puerto abierto 1880, vamos a ver qué tiene en su casa. Y tú tienes el notred abierto, ¿sabes? Y tú empiezas a ver las luces, a apagarse, a encenderse, pero se andan subiéndose y tal, no sé qué. O sea, te puede hacer un destrozo, ¿sabes? Entonces, claro, esto lo tienes que tener súper securizado. Por mucho que acceden al puerto, no te van a poder hacer nada, ¿vale? Porque tienes el notred protegido, ¿vale? Entonces, esto es una de las maneras, ¿vale? Pero hay dos más. La otra es una VPN, una red privada personal de estas, Virtual Private Network, y la tercera... No caigo. O sea, la tercera la tenía en la punta de la lengua y ahora mismo me estoy quedando sin ideas. Pero bueno, la segunda es con una VPN y la tercera, cuando se me ocurra, te la diré. Entonces, ah, sí, la tercera, la tengo. La tercera DMZ. No sé si usaste eso tú, la zona demilitalizada o algo así. No, ya te digo, yo lo que hice fue ir al no IP, registrarme, hacerme una cuenta. Luego me fui al router, a la configuración, metiendo la IP. Sí. Y me fui a DIN DNS. Sí. Del router y metí lo que es... La cuenta del no IP esta. Luego me fui a abrir puertos. Sí, esa es la parte que me interesa. ¿Qué hiciste allí? Y ahí metí lo que es puerto 80, si no voy mal, y puse el IP de lo que es el automata que tengo aquí. Vale. Y metí, y luego puse, no sé qué. Bueno, ya me salían cosas por defecto. Me salía TCP, no sé qué, que no sé, la verdad no sé qué. Y le di a aceptar y me corrió, no sé, me fue bien. Vale. Claro, no, si te funciona, guay. Aquí yo tengo mis dudas. Yo hace esto mucho tiempo que no lo hago, ¿vale? No sé si por defecto la llamada del puerto es la del 80 o cuál, ¿sabes? Yo sé que tienes un puerto de entrada y un puerto de salida. Si pones 80, me parece que es el de por defecto de páginas web, de cualquier petición HTTP. Pero ya te digo, estoy un poco oxidado hace mucho que no lo he visto. Porque ya te digo que el automata que tengo, en teoría, funcionaba con el puerto 120. Ajá. Y yo lo estaba probando con el puerto 120 y tal y tal y dale, y digo, sí, esto no me va bien. Y lo probé por probar, ¿me entiendes? Sí. Con el 80 y fue cuando me empezó a ir bien. Vale. Bueno, pues mira, claro, los automatas estos yo tampoco los conozco mucho, no sé muy bien cómo van, pero yo te digo, en el caso de redirigir un outred, lo harías así. Y si no, en el peor de los casos, lo que haces tú, me dices 880, a lo mejor aquí tienes que poner 80, porque es una petición web lo que te llega, y me dices, cualquier cosa que me entre por petición web de 80, redirígemelo aquí. ¿Sabes? ¿El qué? Es decir, ahora, por ejemplo, si yo tengo otro puerto abierto, que digamos, tengo este PLC y ahora tengo una Raspberry, ¿cómo hago yo para dirigir, por ejemplo, tengo dos DNS? Efectivamente. Aquí tienes, esto es la Raspberry, ¿cómo me has dicho que se llamaba ese cacharro? Un autómata, ¿no? Sí, un autómata, un PLC o lo que sea. Vale, vale, bueno, en vez de... Vamos a poner PLC, que me gusta más. ¡Wow! ¡Qué malo soy usando el Paint, ¿vale? Bueno. Pues no sé, ahora mismo no creo que hago ni cómo se sube esto del borrador. Ah, vale, en tamaño, creo que sería, ¿no? Sí. Vale. ¡Oh, maravilloso! Me cunde muchísimo. Vale, pues bueno, esto sería un PLC. P-L-C. Ok, baby. Y ponemos el tamaño más corto. Entonces, lo que haría sería, imagínate, dijimos que esto es el 1880 para ir a Node-RED, pero vamos a inventarnos... Aquí, esto es arbitrario, ¿vale? Le ponen 0000. Esto es otra redirección, ¿vale? Esto es una de ellas, una apertura de puerto para nuestro Node-RED. Y vamos a hacer que el puerto 120 sea el del PLC, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará? Pues que el del 120 irá por aquí. Tu, 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 tu. ¿Vale? Y le diremos, cuando alguien de fuera me mande una petición a pepnoip.com barra 120, irá al router y el router dirá, hostia, me está llegando una petición en el puerto 120 de alguien de fuera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo una regla para esto? Sí, sí, sí. Tengo que, si pasa eso, que me venga a la IP local del PLC, que será 192.168. De hecho, por supuesto, puede ser cualquier otra, ¿vale? 1.90 en vez de 99, pero es barra 120 o barra lo que tú quieras que, lo que sea que use este cacharro, ¿vale? Entonces, eso vendrá aquí, ¿vale? Y si fuera de Node-RED, pues iría por el 18.80, ¡pum! Pero la dirección es la misma, o sea, el DNS es el mismo. Ah, vale, el DNS es el mismo. Es lo mismo, simplemente cambia que internamente en tu router tienes definidos para distintos puertos, distintos servicios. Tú dices que el 18.80 tiene asignado el Node-RED y el 120 tiene asignado el PLC. De esa forma, con un solo servicio de estos, tú puedes abrir el número de puertos que te dé a ti la gana. Porque hay 60.000, no sé cuantísimos hay en un huevo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es una forma que tendrías, ¿vale? Vale, vale, vale. Y toda esta mandanga de redirección de puertos se puede hacer así. Luego, hay otras opciones, como te digo, la VPN, que para la VPN, pues conectarías... La VPN es un sistema parecido. ¿Quieres que te lo explique o intentamos...? Sí, es porque es que me interesa el VPN, porque realmente, si te digo la verdad, en lo que es instalaciones reales de domótica, lo que tengo entendido, es que usan VPN. Vale, pues vamos a hacerlo por VPN, venga. Entonces, en VPN tú tienes tu móvil. Aquí, ¿vale? Este es tu móvil. Vale. Aquí tienes tu instalación domótica, tú tienes tu Raspberry Pi con tu Node-RED, y tienes tu PLC. Vale. Vale. Entonces... Tienes tu router, aquí. Vale. Hay algunos routers que ya te permiten hacer una VPN directamente. Vale. Entonces, con eso te ahorras muchísimo dolor de cabeza. Pero no es lo más normal, son los más avanzados. Vamos a suponer que tu router no puede hacer una VPN. Que los más normales de las telefónicas no pueden hacer eso, que yo sepa. Entonces, ¿cuál es tu plan B en este caso? Pues tu plan B es nuestra amiga la Raspberry Pi. ¿Vale? Vale. Bueno, en este caso, la manera de hacer esto es la siguiente. Tú conectas tu Raspberry Pi por cable al router, como si fuera de toda la vida, ¿vale? O sea, de toda la vida del señor, ¿vale? Conexión normal por cable Ethernet y se acabó. Entonces, tú aquí dentro del Raspberry puedes instalar una cosa que se llama OpenVPN. ¿Vale? Y esto, esto es un servidor. Lo ejecutas como servidor, ¿vale? Y esto lo que hará, si tu red local es 192.168.10, ¿vale? Lo que hará este OpenVPN como servidor es crear una red privada. Y eso será otro rango totalmente distinto, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo los rangos oficiales, pero imagínate. 10.170, ¿vale? Entonces, todo lo que esté debajo de esta red de la 10.170, ¿vale? Está en la VPN. Por lo tanto, tu Raspberry Pi, cuando se conecte con el servicio de Node-RED, suponiendo que ella misma lo almacena. Imagínate que tienes tanto la VPN como esto, como el Node-RED, lo tienes desplegado aquí en la Raspberry Pi, ¿vale? Pongamos que el Node-RED está aquí mismo, ¿vale? De hecho, esto imagínate que es otra cosa, otro sensor, ¿vale? Es otro sensor, ¿vale? Pero el Node-RED está aquí. Node-RED está aquí. Vale. Entonces, esto lo tendrás conectado. La Raspberry Pi la tendrás conectada al PLC. El PLC ya no se conecta directamente al router, como lo teníamos en el caso anterior, sino que se conectará a la Raspberry Pi. A la Raspberry Pi. Vale, tendrás que ver de qué forma puedes conectar eso directamente. Sí, con lo que habíamos puesto, ¿te acuerdas? En la otra página de Node-RED, yo tenía un flow donde ahí estaba lo de PLC. Ah, sí, sí, pues con eso se podría, seguramente. El caso es que la idea de esto es que el PLC y cualquier otro sensor que tengas aquí, que sea temperatura o lo que sea, estén conectados directamente a la red que provee el OpenVPN de Raspberry, ¿vale? Es decir, que la IP de tu PLC, en vez de ser 1, 2, 2, 1, 6, 8, 1, lo que sea, será 10, 1, 7, 90, ¿vale? Y la del sensor de temperatura será la 10, 1, 7, 5, por ejemplo, ¿vale? Entonces, estas dos están en la VPN, ¿vale? Tanto esta como esta. Quiere decir que estas dos solamente llegarán hasta aquí. No tendrán ningún, nada que ver con el router ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente ellas dos, las únicas que las va a ver es el Node-RED, este y este, ¿vale? Entonces, ahora tú dirás, ¿vale? Pero ¿cómo puedo yo acceder desde el móvil aquí? Porque es que, claro, es que si esto está totalmente aislado, pues por mucho que en el router no me puedo, no puedo hacer nada. O sea, hay varias maneras, ¿vale? La primera y la más directa es directamente acceder a la red, a esta OpenVPN, ¿vale? Entonces, esto, normalmente, cuando tú te creas esto en modo servidor, te crea unas credenciales, ¿vale? Te crea unas credenciales, te crea un certificado, te crea un usuario, ¿vale? Y te crea una PAS, ¿vale? Y con esto, esto, tú usarás la misma aplicación, pero en vez de servidor, la usarás como cliente, ¿vale? OpenVPN. Pero aquí usarás el modo cliente, ¿vale? ¿Por qué cliente? Porque el móvil va a ser un cliente que se conectará a la VPN del servidor este, ¿vale? Entonces, pero lo usarás con estas credenciales, ¿vale? Estas credenciales de aquí, las pondrás en tu móvil y hay una aplicación que se llama OpenVPN. Te metes el fichero de configuración, el usuario y la PAS y cuando le des aquí conectar, la IP que te va a dar para tu dispositivo móvil será en este rango. Será un 10, 1, 7, probablemente sea un 1, un 2 o un 3. De forma que cualquier petición que tú hagas aquí, la harás directamente a estas IPs. Le dirás, pues ahora quiero acceder al sensor de esto, o ahora quiero acceder a la IP de la Raspberry, o ahora quiero acceder a la IP del PLC. Y ya pondrás directamente 10, 1, 7, porque sabrás que estas IPs son fijas. Estas IPs siempre son las mismas dentro de tu VPN. Es un poco más complejo, a lo mejor inicialmente, de montar y de configurar, pero a larga es mucho más conveniente, ¿vale? Porque eso está montado allí y lo guapo que tiene esto, que si tú coges esta Raspberry el día de mañana y dices, a tomar por saco, ya no, ya no, este cliente ya no la quiere usar, su router ya ha muerto, la voy a coger, la voy a poner en otro cliente. Lo único que necesita este servidor para darse a conocer a Internet es una conexión de Internet, pero da igual de dónde y cómo, ¿sabes? O sea, le da igual que el router este esté configurado aquí, que sea el cliente inicial que lo ha configurado o cualquier otro, ¿vale? Porque él ya hace sus comunicaciones internas con el router para darse a conocer, ¿no? Esto sí que es necesario para acceder desde fuera, pero me refiero que te la puedes llevar de un sitio y poner en otro, cosa que no podrías hacer en el caso anterior, porque en el caso anterior tú en el router tenías definido todo, tenías los puertos, las direcciones, o sea, lo tenías todo definido ad hoc de propio para ese cliente, ¿sabes? En este caso no, coge la Raspberry, lo enchufas en otro router con tal y como la VPN internamente está configurada a nivel de Raspberry para que dé rangos de direcciones en este rango y tal, igual, pues es mucho más, lo puedes enchufar y poner y quitar de forma mucho más ágil que si lo hicieras directamente sobre el router, ¿no? Entonces esta es la manera guapa, digamos, de hacerlo. Claro. Y esto si algún día lo haces, yo tengo alguna Raspberry, podemos intentar hacer el proceso juntos y, no sé, simplemente podías poner el Node-RED en la VPN y eso. Entonces, con esto que te ahorras, en el router ya no configuras nada. En el router no configuras ni DIN DNS, ni no IP, ni leches en vinagre, ¿vale? Porque apunta directamente a esto, ¿vale? A la VPN VPN esta. Claro, claro. ¿Vale? Y esto es, vamos, con la IP pública, pues así decirlo, le da para poderte comunicar afuera, ¿no? Es que... Sí, sí, la IP pública la necesitas siempre, siempre, siempre para comunicar hacia afuera, sí. Vale, vale, vale. A lo mejor aquí hay algún otro matiz que hay que mirar porque a la hora de configurar la VPN VPN, a lo mejor sí que tienes que relacionar de alguna manera con la IP pública, pero, bueno, yo, que yo recuerde, yo no hice nada parecido. O sea, yo configuraba la VPN, le abría los puertos que me pedía la VPN en el router, eso sí, porque la VPN está al final en el router, tiene que abrir el... O sea, sin router, obviamente, no te puedes encontrar la VPN. El router es necesario. Pero sí que tiene ciertos puertos que se necesitaban, ¿vale? Entonces, yo no tengo por aquí ahora la configuración de mi router, pero la puedo preparar para otro día. Y sí que se necesita abrir algún puerto y tal, pero suelen ser siempre los mismos. El 443 es uno de ellos, es para HTTPS o alguna cosa así. O sea, hay varios que te piden, mira, podemos mirar. Claro, claro. Es que era eso porque yo lo que... Bueno, yo he estado trabajando y tal y lo que he visto de gente que se dedica más el tema este de domótica y todo este tema... Sí. Que usaban tipo servidores... Sí. Y usaban para comunicar la instalación con lo que es afuera, VPN. Y hablaban de VPN, VPN, y no sabía realmente cómo... La VPN... No me deja hacer el antivirus ahora a esto. No sé por qué. Está tonto. No voy a entrar a rebuscarlo, pero bueno. La VPN, lo bueno que tiene es eso. Es que te ahorras el tema de configuración a nivel de puertos, ¿vale? Y las instalaciones... O sea, a lo mejor configuras dos puertos en vez de siete o diez o quince o según los servidores que tengas o los servicios que tengas. Te configuras dos, los que sean de la VPN y suelen ser siempre los mismos y ya está. Ya funciona. ¿Sabes? Entonces, es el estándar, digamos, por defecto en instalaciones. Suele ser así casi siempre. Claro. Y funciona para conectarte también a otros sistemas y otras cosas. Entonces, es muy práctico, pero también sí que se requiere un poco más de conocimiento avanzado de redes o alguna cosa y tal. Yo esto que te hablo hace años que no lo toco. O sea, a lo mejor que nadie coja esto a pie de letra porque esto es un ejemplo simplón a no poder, ¿vale? Pero a nivel de concepto es eso, que te ahorras esto. Entonces, el siguiente nivel ya es que hay ciertos routers que te hacen la VPN ellos internamente. Simplemente te dan unos datos, te conectan la VPN en el router y se acabó, ¿vale? Y ahí conectas todo. Pero imagínate que el 90% de los routers que venden las compañías telefónicas no tienen eso. Pues entonces, sé que te puedes configurar con certeza. Te puedes configurar un servidor de VPN dentro de una Raspberry Pi. Y esa Raspberry Pi, pues estará siempre, siempre que tenga conexión a internet, estará siempre disponible. Y tú te bajas el cliente aquí en tu móvil, te has conectado y pim, pam, acceso directo. Es como si estuvieras, digamos, en tu casa, ¿vale? O sea, te saltas todo el router para nada. Porque el router simplemente era de intermediario, pero que va todo, digamos, a través de este canal. Además, va cifrado, es tráfico que va cifrado y es mucho más seguro que de la otra forma, ¿no? Sí, porque también sé que yo he visto anuncios y tal que pone que es de pago o algo así. ¿Puede ser o...? Hay cosas de pago, pero esta que te he enseñado, OpenVPN, es gratuita. Ah, ajá. ¿Vale? Hay VPNs de pago, NordVPN y muchas de estas y tal que las promocionan. Pero eso es otro tipo de VPNs, ¿vale? Ah, vale. VPNs que encriptan el tráfico de toda tu red. En el sentido de que, imagínate que yo, por ejemplo, me bajo torrents, que yo qué sé, hay ciertos países que no es legal, ¿vale? Y hago piratería o lo que sea. Pues, ni... Estoy metiendo aquí en temas un poco delicados, pero bueno. No, pero, por ejemplo, imagínate que haces algo que no quieres que, yo qué sé... Sí, que no quieres que sepa un ejemplo. Que se sepa o qué tal. Bueno, pues, te instalas esa VPN y se supone que el tráfico entre tu equipo y el destino, en este caso será el servidor de torrent o quien sea, está totalmente encriptado. Lo que significa que el proveedor de servicios de internet, el ISP, Internet Service Provider, Telefónica, quien sea y tal, no van a poder leer qué está pasando allí. Y si tú no encriptas ese tráfico, ellos pueden leer todo lo que está pasando allí. Y de mañana, pues, te encuentras al FBI en la puerta que ha hecho este señor. ¿Por qué está usted descargando aquí? Vamos, que para una instalación domótica no es algo necesario. No, no, en absoluto, en absoluto. Y esos servicios de pago que escuchas son generalmente porque, como te digo, encriptan tráfico de todo, ¿vale? O sea, esto no, esto es mucho más centrado. O sea, esto es gratuito y, claro, tú date cuenta que aquí el que tiene que hacer la capacidad de cálculo es tu propia máquina en local. O sea, el que va a encriptar este canal es la Raspberry la que va a encriptar todo. Y con esto, hablando de esto, hay otra cosa. ¿Te acuerdas antes cuando te dije, no, imagínate que un tío accede a tu IP y pone 1880 IT al Node-RED? Pues aquí sería muchísimo más difícil que ese tío consiguiera entrar al Node-RED, siendo que no está en la misma red que el router, sino que está en la red privada. No está en la 192.198 tal, está en la 10.170 y, además, está encriptada por esto. Por un certificado, por una contraseña y un password, que es otra capa más. A no ser que pille esto, que ya es jodido. Entonces ya sí que te entra hasta la cocina. Pero es difícil que pille esto, ¿no? Esto se define aquí. Una vez configuras tú la Raspberry Pi y luego ya, pues, nadie más tiene acceso. A no ser que tú se lo des, claramente. Si es un cliente, sí, pero solo en ese caso, ¿no? Un día podemos hacer ese ejercicio. Si te parece, es súper interesante. Lo podemos ver y, ya te digo, no necesitamos nada. Necesitamos ni pereces nada. Ponemos un Node-RED, por ejemplo, en un ordenador mío local o lo que sea, una máquina local. Y decimos, vamos a conectar, vamos a configurar un OpenVPN en la, lo diré, en la Raspberry. Y luego te paso las, te paso esto, te paso el fichero de configuración, el user y el password para que tú desde tu móvil pongas eso y pongas la IP de mi Node-RED de la Raspberry Pi y verás cómo accedes desde tu móvil a mi Node-RED. Sí, porque yo también me gustaría hacerme algo así, tipo, montarme, porque aquí tengo el PLC este y luego entre Alexa y esto, pues, mira, a ver. Sí, 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 yo también quiero hacerme alguna cosa, yo soy más aficionado de cosas ya hechas, pues, me cojo Alexa y luego me compro alguna luz inteligente y le configuro, digo, encídame la luz del despacho o cosas así y tal. Pero es como, no tiene mucho mérito porque te viene a todo preconfigurado, o sea, le das en la aplicación y lo buscas y tal, pero, por ejemplo, sí que, si quiero hacer alguna cosa así un poco más loca, pues, pues, necesito este tipo de cosas, pero, bueno, poco a poco. Sí, 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 yo sí que he usado la VPN, sobre todo cuando quería hacer alguna cosa en mi casa, por ejemplo, imagínate, estás en un hotel, en hotel las redes que usas son abiertas, ¿vale? Las redes Wi-Fi, por mucho que, por mucho que tienen una clave y no sé qué, no sé cuántas, es una red que es extraña a ti, puede haber un tío ahí que esté cogiendo todo ese tráfico y analizándolo, ¿sabes? O sea, o cualquier red de un aeropuerto, un McDonald's. Sí, 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 cualquier red pública, sí. Exacto. Lo bueno que tienen las VPN es que cualquier petición de tu móvil hacia donde tú quieras, imagínate que compruebas el banco o tu banco online o lo que sea y tal, encriptan todo ese tráfico, ¿vale? Entonces, aunque la red esté comprometida o lo que sea, como tú creas un canal privado de comunicación con tu casa o con quien sea y tal, ese tráfico está encriptado. O sea, lo verían como caracteres extraños, pero no te lo podían desencriptar, ¿sabes? Entonces, tú dirías, vale, yo estoy en una red del aeropuerto, pero yo me conecto a mi red de VPN privada de casa y ya está, y me despreocupo. Y todo lo que pase por ahí, o sea, todo lo que pase por entre medias pasa por un canal cifrado y no hay manera de que nadie me interprete eso, ¿sabes? Tampoco es que llegamos aquí, yo que sé quién, pero me refiero a que es una capa de seguridad añadida a simplemente dejar todo abierto y tirar para adelante, ¿no? Luego vienen las sorpresas. Claro, es que esto es lo que veo que está más... Sí, es que es muy práctico, es un estándar, es una capa de seguridad, porque al fin y al cabo, si tienes sensórica y cosas que manejas tu casa y tal, pues no quieres que nadie meta las narices allí y yo que sé, en este caso es algo muy básico y muy de cacharreo y de andar por casa, pero a lo mejor hay gente que tiene negocios con esto, imagínate que tienes sensórica, pues no sé, para regar tus campos o para... Hay agricultores que son muy modernos, que utilizan todo tipo de dispositivos para mejorar sus cultivos o así, ¿sabes? Entonces, imagínate que te entran y te joden el negocio o te hacen alguna broma o alguna historia, ¿sabes? Ya hay muchísimo tema de IoT ahora en marcha, entonces tiene que estar segurizado y no hay nada mejor que tener una VPN para esto, porque sabes que cualquier persona que entre allí va a ser porque o bien le han pasado los credenciales o es un jodidamente bueno y los ha conseguido hackeando algo, pero ya es una capa más de seguridad que simplemente acceden a la red del router, ¿sabes? Entonces, eso. Y nada, ¿qué hora es? Ya son y cuarto, yo ya voy a ir cortando por aquí, que se me hace un poquillo tarde. Y nada, intenta... Bueno, como esto luego lo editaré y lo subiré, tendrás cómo configurar lo que hemos visto antes, ¿vale? Si tuvieras que configurarte lo de las pestañas estas dos, lo que vimos antes. Y nada, yo entre esta semana te lo subo, no sé ahora cuándo, depende de cómo vaya de lío y tal. Pero vamos, que no es difícil, ¿vale? Y eso, y vamos viendo cositas. Vale, yo ya te digo que yo iré haciendo... Ahora, por ejemplo, cuando nos volvamos a ver, ya intentaré tener el dashboard con lo que hemos hecho hoy y tal. Vale. Y te iré... Lo podemos pulir con lo que sea. Me dices, oye, no sé cómo se haría esto, cómo se separa esto aquí, cómo se haría esto allá. Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Pero el dashboard, si te fijas aquí, tienes formularios, tienes para elegir color, para elegir fechas, para meter texto, sliders, tienes drop-downs para hacer un para abajo de esta ventana, de estas deslizantes de valores. Tienes botones, LEDs, tienes texto que no se puede editar. Tienes gouge, que este está bastante guapo, no sé si lo viste alguna vez. Voy a desplegarlo a ver, pero sin valores no sé si se verá algo. Caza, caza... Aquí está el gouge, ¿vale? Es este que te pone así, tú le pones un límite de 0 a 100 o imagínate que tienes un sensor de presión o algo así. Es como un indicador de estos. Hay bastantes. Y, bueno, hay algunos que no he usado. El audio out, sé que se puede usar para que reproduzca sonido, puedes mandar notificaciones. Bueno, luego está todo el tema de Telegram que tenemos que investigar porque ahí no sé si te metiste también a trastear o todavía no te ha dado tiempo. Sí, miré un poquito pero no he mirado demasiado. Vale, pues funciona parecido. Te haces una cuenta de Telegram, te dan un API, te integras y tal. Eso a lo mejor sí que te puedo echar un cable ahí, pero bueno, si los chicos ya en clase supongo que ya lo habrán avanzado. Sí, sí, ya lo tienen. Pues bueno, y eso, pues nada, me voy diciendo y vamos concretando poco a poco y vamos viendo. Es siempre mejor que vaya sobre algo que tengas claro, que dices, oye, pues sí, pues lo de las pestañas y ahora tal. Porque si no, pues vamos un poco dando tumbos ahí sin rumbo. Pero no, así está bien porque lo tenemos enfocado. Vale, pues parte de momento nada más. Espero que te haya servido, no te haya aburrido. Y un día, pues eso, ya te digo esto, hace tiempo que no lo uso, así que es orientativo simplemente, pero un día lo podemos poner en práctica y estoy seguro que funciona porque lo he usado en su día. O sea, lo he usado y sé que va bien. Y como tú dices, es un estándar a día de hoy. Así que eso, le echaremos un vistazo, ¿vale? Vale. Bueno, vamos hablando, Pep, cuídate. Venga. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.